Soy Nora. Hola, soy Jeholy. Hoy voy a guiarles cómo hacer amigos. Paso uno. Paso uno. Despertar a los amigos y decirle, hola, ¿quieres ser mi amigo? Paso dos. No decirle mentiras a los amigos y despertáirlos. Y paso diez. Ser amable y despertar a los amigos. Pero primero, no olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita y darle like a todos mis videos. No, no estaba listo. Y ahora les voy a enseñar mi colección de balacas. Como ven, tengo una colección de balacas. Vengan a verlas conmigo. O sea, voy a mostrear mi cabeza. Como ven, tengo una única línea. Y también, eso me lo hicieron en Tuluá. Mi amiga Angélica. Y voy a mostrearles otra. Yo voy a escogerla. Y como ven, tengo esto también. Esa me la llegaron como mi abuela. Esa me la llegaron en una tienda. Pero creo que me la llegaron en la tienda suya. Y como ven, también tengo otra. Que creo que me la llegaron una tía. Y tengo más. Tengo demasiadas balacas. Porque, porque, porque todos me dan. Y como ven, también tengo una de gatito. Y esta me la, me la... Pero yo ya sé cuida de eso. No. Y como ven, tengo esta que me la compró mi mamá para una olla de la gatita taca y lota. Y tengo más. También tengo esta, que es dorada. Y me la compiaron. Y esta es para ser la mascarilla de mi mamá. Esta. Esta no la que juego. Y el chico de este, ¿qué es? Yo quiero una conmigo. Y esta, me la compió mamá. Esa es una herencia que me llegaron mi pima, Karen. Y tengo más para mostriarles. Mi mamá, come conmigo, acá con mi abuelo. También tengo unas, unas, una, 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 unas orejas de gatita que son. También tengo unas, unas, una, una, unas orejas de gatita que son. Que es una balaca con un moñito. Esta, la, esta me la compió mamá. Me la compiaron el 25 del año pasado. Y tengo más para mostriarles. Y luego les muestro el estilo parecido de princesa del año pasado. Como ven, tengo esta conejita que me, que me compió mi papá cuando tenía cuatro. Y también tengo unas antenitas que, que pueden ver cuando las, cuando las. Que pueden ver cuando, cuando las tienen en un video. Y esta me la dio mi tía Ana María. Y tengo más para mostriarles. Y esta me la mandó mi tía Ana de la Buenaventura. Y tengo esta, que también mi mamá me compió. Esta, esta está hecha de oro. Y es indestrutible un poquito, porque no se jumpe tan fácil. Se jumpe un poco difícil. Y espero que les haya gustado mi colección. Y espero que les haya gustado mi colección. ¿Dónde va la casa? ¿Y qué más? Y dejen mis sugerencias. Bueno, que se me olvidan mis sugerencias. Para que te vayan. Pero sosténse a todos mis canales. A ti, tú también, papá. Y recuerden hacerle caso a todo lo que dicen sus papitos. Y hagan todas las tareas. Y recuerden ir a la escuela. Que no se les olvide la escuela. A ti también, papá. Soy Nora. Hola, soy yo Julio. Y yo les puedo enseñar una foto de cuando yo era bebé. Era bebé. Como cuando... Papá, papá. Como cuando estaba en una cama. Oye, oye, que me callaba como le tomaba teta a mi mamá. Es un botón. Cuando le daba de comer a mi papá. A mi papá. Sí. Y como siempre me caían unas bicicletas cuando me botaba. Yo siempre... Yo siempre era bebé. Yo siempre cuando era bebé. Era un poco cansona. Me caía de cama una vez por la noche cuando era bebé. Y cuando lloraba por la noche en el piso cayéndome de la cama. Mi mamá venía a darme de un tetedo. ¿Y será que no hay como bebé cuando vuelva a ser bebé? ¿Nada? Creo que va a ser un poquito bueno. Yo creo que cuando ya seamos muy viejitos volveremos a ser bebés. Y como sea, continuemos. Cuando quieres que pueda utilizar llaves. Como la de allá. La moto. Y... Adiós amiguitos. Yo les conté cuándo era... Cómo era bebé. Y hiciste mis fotos. Y no olviden suscribirse a mis canales. Dale a la campanita. Y no olviden de... De mis... ¿Qué? Y no olviden de... De verme en todos mis videos. Y de verme también en Instagram. Y en Youtube. Y tú también papá. Mua, mua, mua. Y chao, soy Nora. Chao, soy Julio. Chao. Un beso. Mi évidemment.